Bueno, se vienen los 40 años del Marroc, un histórico evento de Madariá y de la región, porque siempre han participado dos bandas de Pinamar, de Villa Gesell, de Mar de Ajó, y evidentemente de Madariá también, y este año son los 40 años, así que tenemos que festejar a todo trapo. Por ser los 40 años le queríamos dar un toque más especial y lo mudamos al anfitriatro, que es un lugar bárbaro, que está preparado para eso, tiene una acústica espectacular, nosotros hemos tocado varias veces ahí, también tenemos la posibilidad de poner patios cerveceros, full track y paseo de artesanos. ¿Qué agrupaciones va a estar? Rebelión Pampa siempre presente. Sí, bueno, nosotros siempre estamos, estamos desde que la banda inició, estamos ahí hace 27 años que tocamos en el Marroc, hemos organizado muchas veces en todo este trayecto de los 40 años y ahora volvimos de vuelta. Bueno, te cuento, este año van a estar como siempre una banda en ascenso, principiante, le digo yo, para darle la posibilidad a los chicos que empiezan, que es Dakota, una banda invitada de Mar del Plata, que no es tan invitada porque la baterista es de Madariá y está estudiando en Mar del Plata, son todas chicas, se llama Cristina Córdoba y banda. Bueno, después tenemos los históricos Full Look, que son Liberato, de Espantapájaros, de acá de Pinamar, que representan a Pinamar, y Smowing, que son una banda que se las trae. Simpli, que es una banda de músicos de Madariá, es bastante nueva, pero son todos músicos históricos de Madariá. Para hacer una noche tenemos a Jury Ruth, con su country, bajista de papo, para quien no lo sabe, y creador de Junta a la Par. Y después tenemos a Mario Jan, el histórico Mario Jan, el gran Mario Jan, con su banda, que también fue parte de Rata Blanca, en el disco Entre el Cielo y el Infierno, y bueno, y de Alacrán, y otras bandas que tuvo él como Géleon. Bueno, linda apuesta, como siempre, el Marro, que estamos hablando de 40 años, en 1983 fue la primera edición, y cuando te acercás ahí al evento, encontrás músicos que anduvieron en aquellos años arriba del escenario. Yo asistía al Marro cuando se hacía en la Casa de la Cultura, tenía, no sé, si 12, 13 años, no sabía bien lo que era, estuve afuera escuchando, pero ya me gustaba el rock. Y bueno, cabe destacar que tocó una banda de Pinamar, que fue, creo que puso Scordes, que es de Madariaga, puso de acá, también tocó Chaterra Special también, que es de acá, han tocado muchas bandas de Pinamar y de la zona. Ahora se hicieron cargo de lo que es la agrupación de músicos de Madariaga. Y sí, estamos a cargo ahora con Dito Fumega y todos los chicos más que nos ayudan. Bueno, sábado entonces, ¿a partir de qué hora? A partir de las 16 horas, puntual, tiene que, son muchas bandas así que tenemos que darle agilidad, así que voy a arrancar puntualmente.